La Federación y Carlos Caro se mataron diciendo que las medidas cautelar no mentimos. No hay ningún problema. Nosotros podemos transmitir y los clubes con Gol Perú también pueden transmitir, pero los demás no pueden. Y eso, hermano mío, no es verdad. Gracias, Rock, por suscribirte. Eso no era verdad. Y es ahí donde yo les digo a ustedes, muchachos, si ya el vocero legal o representante legal de la Federación nos miente en la cara, pelada, a todos nosotros, nos miente en la cara, a todos nosotros, nos quiere ver la cara de imbéciles, a todos nosotros. ¿Cómo podemos confiar en ellos? Me explico. Si te están mintiendo en la cara, si te están diciendo que efectivamente tú no puedes hacer esto y que yo sí puedo. Yo te digo, tú no puedes, pero yo sí, porque es lo que dices, es lo que te decían. Si ya te están diciendo, porque, ¿cómo es posible, hermano, de que hoy día sale una petitoria de la propia Federación de Fútbol ante el juez, la medida cautelar, tratando de arreglar lo que se dio en la medida cautelar? ¿A qué me refiero? Sí, hermano, así como escuchaste. Intentando arreglar. ¿Qué quieren arreglar? Bueno, lo que estaban buscando es que el juez cambie la medida cautelar y diga de que la Federación sí pueda transmitir los partidos y que sean los únicos que no puedan transmitir, sean los que han firmado la cláusula de preferencia, ¿no? Con gol. ¿Qué es lo que va a lograr con esto la Federación? Tratar de dividir a los ocho clubes. ¿Por qué? Porque hay uno, dos, tres, tres clubes de los ocho que podrían, en teoría, transmitir los partidos. Hablo de Universitario, de Sport Boys y de, creo que es, Municipal, ¿no? Y ahí podrían como que dividir a la grupo. Es lo que están buscando. Te leo lo siguiente. Hoy día pasó lo siguiente. Petitorio. Número uno. Pretensión principal que solicitamos. Gracias, Pablito León, por suscribirte. Te voy a poner un poco más chiquito por acá. Que solicitamos que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 608, 612, 617 y 657 del Código Procesal Civil, vuestro juzgado se sirva a variar la medida cautelar concedida en cuanto a su extensión. En ese sentido, solicitamos que ordene suspender los efectos de todos y cada uno de los contratos y o cualquier acto jurídico referido a los derechos de transmisión audiovisual sobre todos y cualesquiera partidos de fútbol disputados en territorio peruano, ya sea de partidos amistosos u oficiales que se hayan celebrado por los codemandados o cualquier empresa ligada, vinculada a estos. Cualquiera, cualquier otro, en tercero en general, persona natural o jurídica que no cuente con orientación o provisión expresa de la Federación Deportiva Peruana de Fútbol. Entonces, ¿qué quieren decir, muchachos? Que efectivamente, la federación cuando hablaba con su vocero no tenía razón y nos estaban mintiendo en nuestra maldita cara y que nadie puede transmitir. De momento, con la medida cautelar, hoy por hoy, nadie puede transmitir. ¿Por qué digo que nadie puede transmitir? Si no sucedía este tema, el tema de la marcha y demás, ¿cómo se iba a transmitir? Porque no había nada cerrado. Porque no había nada cerrado todavía. No se había de momento cerrado. No se había cerrado nada. Y te lo digo desde ya. DirecTV no iba a transmitir nada porque de momento, hasta el momento, no había absolutamente nada cerrado. Con el tema de la medida cautelar. Estaban con miedo. Me pregunta José Carvajal, ¿por qué Latina transmite? Porque Latina se lanzó. Se lanzó. A la mierda. Lo hizo. Y ya está. Pero... Y porque tampoco no tiene... No, no, no... ¿Cómo decirte? No va a arrojar una coletilla porque en teoría ellos de momento no transmitieron nada. Y si van a transmitir, van a transmitir para la federación. Porque iban a transmitir dos partidos. Por jornada latina, básicamente. Entonces, lo que yo les digo, muchachos, es que... ¿Cómo es posible que en nuestra cara pelada nos hayan mentido, bro? Bueno, nos hayan mentido increíblemente... No, papi, Brian Albán. La DGO Army está a cuatro loquitas. El apoyo al canal es un sol cincuenta. La de las cuatro loquitas, si te metes al... Al... Al chat privado y a la DGO Army. Como os comentaba. Ahora, sinceramente, mi cuestionamiento es... Nos mienten en la cara y nadie dice nada. ¿No? ¿Por qué creen que estos ocho clubes no le creen a la federación, huevo? Yo te pregunto a ti. Yo sé que por acá hay un infiltrado, pavo. Hinchas de cristal. Que está acá. Hermano mío. Hermano mío. Te lo digo en serio. Tú que me estás mirando. Entiende de una vez. ¿Cómo con nosotros vamos a confiar en la federación con el cual tú estás aliado? Porque no te queda nada más. Porque te quedas sin sol y sin cabra. Entiende de una vez que... ¿Cómo es posible? ¿Cómo nosotros confiar? ¿Vamos a confiar? Si ustedes mismos... O sea, si la gente o el bando con los que ustedes están... No son claros. No son transparentes. Ni siquiera para decir... Para decir algo. Tan simple como esto. ¿Me explico? ¿Cómo vamos a confiar en ellos? Y mi pregunta es... ¿Cómo tú como hincha de cristal estás confiando en ellos? ¿Sabes cuál es la principal problemática con cristal? Yo les voy a comentar acá... Y creo que lo hablamos el otro día con... Ayer lo hablamos con los muchachos. El tema principal... Perdóname. El tema principal es que la federación... No, perdón. Golpe... ¿Por qué? ¿Por qué cristal se va de Gol Perú? Les comento un poquito. Cristal se va de Gol Perú porque cristal, en su mundo de maravillas, en su cabeza, piensa de que vende igual o mejor que Alianza y la U. ¿Vale? Pero eso, hermano, tú lo sabes. Lo sé yo. ¿Cómo es el dicho? ¿Cómo es el dicho de...? No me acuerdo una fase de la rap. Mira. Lo sabe este, lo sabe aquel, lo sabe él y tu señora. Bueno, en fin. Lo saben todos. ¿Vale? Pero cristal quería meterse en el mismo level que la U. Alianza y cristal para cobrar esa cantidad de dinero con Gol. Como vio que Gol no le iba a subir el dinero y que lo consideraba en el segundo nivel, cristal se emputa y se va con la federación. Así fue como sucedió. Y tú te preguntarás... ¿Qué? ¿Cómo sabes eso, papi? Te recuerdo. Si tú todavía eres muy joven y no recuerdas esto, en el 2008, o no, 2009, 2010 y 2011, Sporting Cristal se fue con DirecTV porque les pagaba más. Yo te pregunto, mi Rey León, ¿quién lo veía a Sporting Cristal? ¿Quién miraba a Sporting Cristal en aquellos tiempos? Nadie. Nadie lo miraba. Por eso no siguieron. Respetaron su contrato hasta cierto punto y después volvieron otra vez. No los veían. Es así. Entonces, yo lo que les digo, muchachos, es ellos han creído, han pensado de que con el tema de que, bueno, más que creyó, pensado, han creído de que pueden competir con Alianza y la U, pero lamentablemente no pueden. Entonces, es por ello que se van. Pero ahora yo te digo a ti, hermano, yo sé que tú me estás mirando de acá de haber un hinche de Cristal. ¿Cómo confiamos en tu jefe? ¿Cómo confiamos en tu jefe, que en este caso es Lozano? ¿Cómo confiamos en ellos? En el jefe, en el jefe de, en tu jefe de Rafa. ¿Cómo confiamos si para algo tan simple nos mienten en la cara? Es normal que Ludueña no le crea. Es normal. Ludueña dice, yo no le creo, me junté con ellos y no le creo. No les creo. ¿De dónde va a sacar la plata? Nunca supieron decir. El 2023 ya entendemos de que habrá, de que hay dinero. Entendemos. Entendemos que hay dinero y tal, y que lograron concretar el tema del dinero, ¿no? Del 20% más de lo que reciben. Y también es el tema, es el tema ahí. Es un 20% de los derechos televisivos, ¿no? De derechos de marketing. Ahí me estaba voyando un poquito el otro día. Y ya lo había aclarado antes, pero ese día me voyavé. Era, el consorcio nos dio 56 millones de dólares, no por derechos. Está entre derechos y también tema de marketing, ¿ok? El porcentaje para Alianza Lima no era 4,5, casi 5 millones como se hablaba. O sea, si no era 3 punto algo. Entonces nos van a dar el 20% de ese 3 punto algo, de lo que se declara, ¿ok? Entonces ahí, partiendo de ahí, estamos recibiendo menos. Probablemente recibiríamos casi lo mismo que recibiríamos que con Gol. Y Gol las estaría pagando más. La pregunta es, ¿tú qué me aseguras de lo que yo voy a recibir más adelante? En Colombia, el Atlético Nacional recibía antes 1,5 millones. Ahora recibe 600 mil. Están haciendo la misma vaina que acá. El equipo, uno de los equipos más grandes de Colombia, ojo. Entonces, yo les pregunto, ¿cómo confiar en este equipo, con la definición peruana de fútbol, si nos mienten? No se puede. No se puede. No hay transparencia. Y con seres que no son transparentes, no puedes hacer negocios. No puedes hacer negocios. Y acá voy, ya acá voy, Renzo Carguamaca. Gol Perú también está chantajeando a Sport Boys. Es que, papi, te digo, lo de Sport Boys es porque Sport Boys no tiene forma de pagar. La mala administración de Sport Boys ha sido tan pésima que se han visto en la obligación literal de ponerse literalmente en cuatro y tratar de ver cómo sucede. Pero bueno, vamos a ver cómo termina. Ahora les comento. Me ha llegado una información acerca de este tema de... El consorcio chiquita, una persona que trabaja adentro, y me dice lo siguiente. Les comento. No sé si se vaya a pasar de todas maneras, pero es una posibilidad. Igual hay que comentarla porque es importante comentarle, muchachos, a ustedes lo que se está haciendo. Entonces se los voy a transcribir. Es lo que me han hablado por ahorita hace un rato por audio y se los diré. Mira. Me dicen lo siguiente. Hay un caso parecido con lo que está apareciendo con Perú y pasó en Ecuador. Me dice. Hace un año sucedió lo mismo en Ecuador. Pasó lo mismo en Ecuador. La federación tenía los derechos y quería reclamarle a... Y como se trabaja con Gold TV, allá con Paco Casal igual. Como Paco Casal, que es el dueño de Gold TV, terminó ganándole a la federación. Y la cronología es muy pero muy similar a lo que sucedió en Ecuador. Y la información que se tiene ahorita en Gol Perú es que vaya a terminar en un tema similar a lo que va a pasar ahora con Gol Perú y la federación. De momento no tienen ni idea de lo que va a terminar pasando la siguiente semana que en teoría se iniciaría el torneo con la fecha número 2. Pero es importante que sepas esto. ¿Vale? Y bueno, al final me terminan diciendo que va a seguir investigando y que me va a avisar. Pero que de momento es un caso muy similar a lo que sucedió en Ecuador. Y en Ecuador le dieron la razón a Gol TV. Para que lo tengan claro, muchachos. Para que la gente que todavía no sepa esa información, bueno, acá se las estoy dando. Yo como siempre les digo, trato de darles la información desde la fuente misma. En este caso es la persona que está en Gol y les doy la información a ustedes. Por obvias razones, no voy a dar la información de la persona. Pero para que... El nombre de la persona, obviamente. Pero es importante que se sepa. Bueno, es importante que se sepa y nada. José Soto dice, alianza firme hasta el final, dice. Y sí, hay que estar con el equipo, ¿no? Hay que estar con el equipo hasta el final y tal. Pero por eso yo les digo, ¿no? Espero que toda esta explicación del tema de los derechos, tal, entendamos, ¿no? Porque ya de por sí, si no confiamos en este señor, ¿cómo? ¿Cómo, mis hermanos? ¿Cómo vamos a confiar en general en la federación si nos están jugando de esta manera? ¿Cómo confías en un ente, en un ente, en este ente privado, si no son claros? ¿Cómo confías en un ente, en un ente privado, si no es 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 un ente privado.